Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo gameplay Y estamos en un nuevo episodio del modo trayectoria Disculpad por mi voz, pero tengo un resfriado Que bueno, que la verdad es que Vaya ditas que he pasado, pero bueno Volvemos a la carga, volvemos con el modo trayectoria Y en un circuito que, pues como todos sabéis Ya lo he repetido mil veces Mi circuito favorito, Bélgica, Spa Franco Champs, y aquí tenemos el informe Y más D de este gran premio Estos de Mercedes son unos magos porque siempre aciertan con la mejora Creo que han fallado una vez Lo demás todos lo han acertado Son unos increíbles, tío, de verdad Y bueno, pues en rendimiento la verdad es que llegamos muy bien Yo creo que es el gran premio que mejor llegamos de rendimiento Respecto al resto de equipos De toda la trayectoria Y a partir de aquí voy a centrarme En durabilidad porque la he dejado muy de lado Y no es bueno, hay que tener mucha durabilidad Porque mi intención es no sancionar más En toda la temporada, con lo cual Vamos a intentar en los próximos grandes premios Dejar de lado el rendimiento, que lo tenemos muy bien Y centrarnos más en durabilidad Vuelta de quali que estamos viendo Todo el fin de semana muy bien Debo reconocerlo Y hay que decir que me salió en Q3 La mejor vuelta de todas O sea, esto no me pasa siempre Me pasó en Mónaco, creo recordar Que me salió un vueltón, en mi opinión Y me ha vuelto a pasar aquí Que es una vuelta a tope, pero a tope Súper a fun Y de hecho es el primer intento Vamos a ver ahora Pero me salió tan bien Que realmente vais a ver que en el segundo No la pude mejorar Y realmente fue una sorpresa Porque ya digo que fui Bastante bien durante todo el Gran Premio No es sorpresa el hecho de ir bien Sino que Clavé la vuelta para mí En esta vuelta de Q3 Tanto Que al final En el segundo intento Es que no fui capaz Pero no por una décima O de esto que lo igualas No, ni siquiera lo igualé Es que me quedé como cuatro décimas En el segundo sector Y ya llevaba Cuatro décimas de pérdida Con respecto a mi vuelta mejor que esta Fue una vuelta bastante a full La verdad Yo me sorprendí a mí mismo Diciendo Joder A ver Que se me quedó Sí que es verdad Que es un circuito que no suele ir mal Pero que igualmente No sé No me lo esperaba Tan preciso Este intento de Q3 Pero bueno La verdad es que Siempre es un gusto para mí correr aquí La verdad es que no sé Es un circuito con el que He corrió tanto Durante Durante toda mi vida Que la verdad es que Es de los que más fácil Me resulta adaptarme ¿No? Cuando vienes de nuevas Tengo que dar pocas vueltas Para adaptarme a este Gran Premio Y ya Digo son demasiados años ¿No? Pero bueno Vuelta completada Y como digo Aquí estáis viendo Lo que estaba comentando Tres décimas de pérdida Tres décimas de pérdida En el segundo sector Ni siquiera estamos todavía En el tramo final del circuito Al final digo Mira ¿Para qué voy a terminar esto? Si es que no hay más Que me mejora Ni mucho menos De hecho Hamilton a siete décimas Y esto está mal Porque Hamilton tuvo que hacer algo mal Hamilton tuvo que hacer Algún error Porque la diferencia Entre Mercedes y Ferrari No es de dos décimas Porque el Eclair está tercero Con nueve décimas Respecto a mí Y no No es diferencia de Ferrari Y Mercedes No hay dos décimas Hay mucho más O sea Hamilton hizo algo mal Porque ya digo Que lo normal es Que le hubiera metido Por lo menos A Leclair Seis Seis Siete décimas Por lo menos O sea Está claro que algo pasó ahí Pero bueno Carrera en seco Por fin Un momento He dicho carrera en seco ¿Alguien realmente Que es posible Que va a haber una carrera en seco En este modo de trayectoria? No, tranquilo No O sea No te preocupes Porque la lluvia va a llegar O sea Tarde o temprano Pero va a llegar Y no, no estoy de coña O sea El tío Las predicciones son Que Al final de carrera Puede llover ¿Vale? Ahí lo dejo Lo veremos ahora Lo importante es que Gran parte de la carrera En el caso de que llueva Gran parte de la carrera Va a ser en seco O sea que por ahí Al menos vamos a tener Nuestra dosis De carrera seca Y nada Bueno Campeonato ¿Cómo está el campeonato? Ya recordáis Último gran premio de Hungría La verdad es que fue bastante Bueno Bastante Parecía al principio bien Después se complicó El resultado es que tenemos ahí Un campeonato súper apretado Con Hamilton sobre todo Por supuesto Con nuestro querido Luis Y Hoy es un buen día Para intentar Abrirle otra vez Porque ya digo Que las sensaciones son Muy buenas Respecto a Hungría No tiene nada que ver En Hungría Me veía yo más débil Que Hamilton Sin ninguna duda Y aquí hoy Creo que puedo ir yo Bastante bien Bastante fuerte Parrida salida Con los Mercedes En primera línea Leclerc en tercer lugar Junto a Verstappen En el cuarto lugar Magnussen Norris Gasly Weber Con sanción Valtteri Bottas Junto a Kimi Recones Los dos finlandeses Cheto Pérez Con Albon Con Grosjan detrás Y Russell Le siguen Kibiat y Ricardo Y van a cerrar Parrilla Estos cuatro minutos Que son Stroll Battler Jovinazzi Y Sebastián Vettel Vamos allá Importante aprovechar Esta carrera Muy importante Vale, vale Salvada la curva a uno Vale Ahora falta La salida de Rus Que siempre es peligrosa Ya lo sabemos Bastante bien Aquí viene Empieza el baile Con Luis Bueno, espérate Se va a tirar Se va a tirar No Recula Vale Vale Primer envite salvado Es algo importante Va a ser una carrera Jodida A pesar de que vamos bien Creo que ninguna carrera Han conseguido Escaparnos de Luis Para aquí viene Viene con todo Lo veo muy Muy arriba Yo prefiero Ahorrar Ver Sinceramente No lo sé Se está viniendo Muy Pero muy arriba Aquí vuelve Pero es que no Lo que deberíamos hacer Es escaparnos Tío Los Mercedes Escaparnos Y punto Y después ya Si quiere nos peleamos Pero es que Nos ayuda Que esté el tío ahí atacando Después me decís a mí Pero él también lo hace Atacar cuando no hay que atacar Aquí lo que hay que hacer Es escaparse del grupo Y ya una vez que nos escapemos Entonces nos atacamos Pero tío Parece que vamos a tener Lluvia en unos 15 minutos Lluvia en 15 minutos Bueno espérate A ver Le hemos abierto algo Le hemos abierto algo Y eso es importante Vale, vale, vale Eso es clave Eso es clave Eso es clave Bien, bien, bien Hay que seguir 1 con 2 Ya no tiene DRS Ya no tiene DRS Le sacamos 2,8 segundos 2,8 Se mantiene ahí Se mantiene en 2,8 En el segundo sector También era 2,8 Así que cuidado También hay una cosa Es que la lluvia dura poco tiempo Es que esta carrera Está Si no fuera por Si no fuera por ese agua Estaría ganada O sea, estaría completamente En el bote Pero Ese agua que llega La puede destrozar El equipo me acaba de llevar a boxes Me acaban de llevar a boxes Quieren que pare ahora Pero es que no sé si va a llover En 5 minutos Pero va a llover muy poco No sé Le voy a hacer caso Le voy a hacer caso Porque no sé Y en caso de no saber Pues no, en caso de ellos Qué cojones A ver, es que Aquí hay un problema Es que no sé O sea Pone que llueve en 5 minutos Pero también dice Que la lluvia es muy corta Que es un tramo corto De la carrera Entonces No sé Me merece la pena Esperarse con el blando Y perder muchísimo tiempo Para parar Y poner el de lluvia Directamente Cuidado O merece la pena Esperar No sé El trozo de mierda El trozo de mierda Dios Mirad con este Que ya se me ha olvidado Que este hombre existía Como no pelea por nada El cabrón Ahora vamos a perder tiempo Con el tráfico Vaya el trozo Vaya el trozo Vaya el trozo Uff No puedo hacer Nada aquí Pero nada Uff A lo mejor sí A lo mejor sí Vale, vale Había que asegurarlo Hemos perdido muchísimo tiempo ahí Pero A por árbol A por árbol Vale Es que el problema Es que el problema de esto es eso Me dice 5 minutos todo el rato Pero al final no llueve No puedo estar perdiendo el tiempo Con el neumático blando en pista Es complicado Es muy complicada esta estrategia Vale Ese William se va a boxes Cuidado con Hamilton Porque hemos perdido mucho tiempo En esta vuelta No sé dónde va a salir Vale, adelante Adelante Bien, bien, bien Es que Pues parece que hemos acertado Con la estrategia Por suerte Menos mal que no he decidido Quedarme en pista Porque ya digo Ahora es cuando el ingeniero Empieza a decirte Que a 2x3 Que en 5 minutos llueve Pero ¿Qué pasa? Ya debería estar lloviendo casi Ah, que no vamos a parar más En serio Qué optimista Hamilton ha salido detrás O sea Muy por detrás Hemos tenido suerte Habrá tenido tráfico en boxes Probablemente Hemos acertado de lleno Con la estrategia Bueno Bueno, todo el mundo ha parado Así que aunque llueva Estamos a salvo Vamos a hacerle La misma que le hemos hecho A su compañero de equipo Si nos deja, claro Que tenemos ventaja De goma clara Russell primero Parpadeen porque Puede parecer un sueño Pero Russell primero Le va a durar menos, tío Te has colocado en segundo lugar Ahora somos segundos Vamos A por Russell Velocidad total Siempre complicado Adelantar aquí a la IA Vale Por fuera Bueno En William Vamos a ver Tampoco es que sea muy complicado Pero Vale, hemos vuelto Es que a la carrera Aún le queda Esto es como un gría Puede parecer que Que está hecho Pero no Adox es Esa gente Esto es como un gría Aún queda mucho Y si es cierto Que va a llegar la lluvia Aún queda otra carrera Completamente distinta Que gracia Que grande mi ingeniero Que lo que me dice Cuando le pregunto Por el tiempo Es que los de secos Son los mejores neumáticos Ahora, gracias No lo sabía Por cierto Verstappen delante de Hamilton Y va en vuelta rápida Cuidado con eso Cuidado con eso Aquí está la lluvia Llegó la lluvia Madre mía Lo que queda Queda un mundo Tampoco sabía Cuanto iba a tardar en llover Cuanto va a llover Es que no sé Era complicado Es muy complicado Esta carrera Decidir cosas Porque es que No te sabes realmente Lo que va a pasar Hay que parar Hay que parar Dios Cuidado eh Cuidado eh Condiciones complicadas Ahora Un momento clave Que ahora es cuando Probablemente ellos Me recorten a mi Pero bueno Hay que aguantar Ese momento complicado Bueno, bueno, bueno Esto es Terrible Cuidado eh Cuidado Por Dios Condiciones súper delicadas Eh Tres res he prohibido Alguien ha montado El intermedio ya Cuidado eh Por Dios Por Dios Joder Dios, Dios, Dios Es que se va tan bien ahí Es increíble eh Joder, joder Súper delicado Súper delicado Joder Telita eh Hamilton entra Pero lo siento Es que es lo que hay ¿Dónde está Luis? Eh Hemos perdido tiempo eh No sé por qué A veces el sistema De leva este No funciona bien Y la bromita Nos puede costar cara eh Ojo, un Red Bull en lluvia Es que el peor aliado Que podíamos tener Un putísimo Red Bull en lluvia Y es que encima Va para Diover después O sea Esto es terrible eh Esta carreta de verdad Que en seco La habríamos ganado Con la gorra Y ya De hecho Aún no hemos tenido Ningún problema grave Porque seguimos teniendo Un mini colchón Con Verstappen Pero bueno Mucho me temo Que probablemente Se va a reducir Además Estas condiciones todavía No son de intermedio eh No son puro de intermedio O sea Cuidado con esto Leclerc tercero Yo no sé que le ha pasado A Hamilton eh Porque estaba súper atrás De hecho Cuando yo he salido de boxes Ni siquiera había llegado Todavía eh A la calle No sé que Que le habrá pasado antes Pero vamos Verstappen va a llegar eh O sea Va a llegar El ritmo en lluvia Del Red Bull Lo hemos visto ya En carreras pasadas Y es bastante fuerte eh Vamos en Hungría Lo vimos eh De no ser por Porque la carga Acabó en seco Y van haciendo Casi doblete Gasly y Verstappen Y Verstappen Viene a por todo eh Viene a por todo O sea De verdad De verdad eh Como frena tan tarde Chaval El coche de detrás Va a 4,5 segundos Yo es que no le puedo pisar así eh Mira que lo intento Para seguirle un poco la trazada Pero me es imposible Seguirle ese ritmazo de De locos Creo que es la primera vez Que hemos perdido La primera posición Digamos en En posición real Porque después de la parada Por supuesto Perdimos posiciones Pero hablo de De batalla real Buah fíjate Fíjate en esta curva Se nos va a ir eh Se nos va a ir Verstappen Porque va muy fuerte Queda todavía Una decisión por tomar eh La carrera no ha terminado Queda una decisión Y es Montar seco O no montarlo Porque Parará de llover Según dice el ingeniero Va a parar de llover Muy poco antes De que se acabe la carrera O sea Habrá una decisión Difícil que tomar Que se para o no se para Cuidado con eso eh Pandera amarilla En ese sector Me voy largo Cuidado eh Que me he ido largo ahí Dios No se puede escapar eh Es que se va a secar Es que se va a secar tío Se va a secar A cuánto A tres vueltas de final A menos Vaya situación Si paramos en boxes Salimos Novenos eh Pero es que yo veo Que estos neumáticos Están ya Esto ya no es O sea Ahora mismo Está un poco mojado Pero Vamos a parar Se acabó Me la juego O sea Me la juego al máximo O sea Ya no vamos a ganar la carrera Parte positiva Le quitamos la vuelta rápida A Verstappen Y yo creo que esto es de seco Claro Vamos o sea No secaremos Probablemente Queremos peor No vamos a pillar a Verstappen Pero bueno Hay que jugársela Hay que jugársela Porque la vida es de los valientes Vamos Séptimo Ahí está noveno Esa es la posición Ha sido una cagada No pasó nada No pasó nada Es que Puede parecer cagada ahora Y probablemente lo sea Pero Es que señores Un neumático intermedio En pista seca Es un desastre O sea No sé cuánto tiempo En un circuito como Bélgica Que es larguísimo No sé cuánto tiempo Se puede llegar a recortar Fijaos estas condiciones Que son de seco Clarísimamente de seco Ni rastro Ni siquiera El agüita Que sale De los neumáticos Así que Yo qué sé Puede salir mal Tampoco me importa Lo que ya no íbamos a ganar La carrera Vamos a ir con precaución Al principio Porque aún la pista Está húmeda Y digamos que está todavía Hay que pillar temperatura Con estos neumáticos Pero bueno Ya digo No sé Hasta qué punto Lo pueden pasar mal Por ejemplo En la última vuelta Estiendo con precaución Porque estoy cogiendo Un poco de De sensaciones Quiero meter el neumático En temperatura Que es importante Y de hecho Creo que ya lo está Efectivamente Así que vamos a tirar fuerte No sé No sé Quedan todavía Dos vueltas y media Y Bélgica Es un circuito muy largo Y cada vuelta peor Recordad Cada vuelta para ellos es peor La vuelta rápida Nos la vamos a llevar Eso está claro O sea Eso Tenemos mucho Banderas amarillas Cuidado Claro Porque ahora vienen Los errores también Manus en fuera De la sesión En esta frenada Lo que le vamos a recortar Va a ser Una burrada Bueno, bueno Atención Atención ¿Eh? RS Lo voy a tirar Aquí Obviamente Vale, vale Empieza 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 el baile Vuelta Quedan dos vueltas enteras ¿Eh? Bélgica es muy largo Es un circuito muy largo Fijaos, fijaos, fijaos Aquí lo mal que sale Simplemente En una zona Que es a fondo Y lo vamos a adelantar Como si nada Perfecto Metemos aquí enriquecido Hay que ir a por todo Hay que ir a por todo Vale, vale, vale La vuelta rápida Para nosotros Ya he dicho Que eso No hay duda Uf, ahí Me columpio un poco Me estoy viendo Muy arriba Andena amarilla Es que son condiciones Muy complicadas Para el intermedio Es que el intermedio Ya no funciona Con estas condiciones Mira, mira, mira Mira, Azli Mira, Checo 3,3 ¿Qué nos tenemos ahí? Vámonos Vamos a ver, ¿eh? Es que llega a ser Una vuelta más en seco Y no sé qué pasa Cuidado Es que Verstappen Está ahí, ¿eh? Es que esto es Esto es un espectáculo O sea, esto es un espectáculo Ahora mismo Vamos a quedar segundos Como mínimo, ¿eh? O sea Fíjate, fíjate, fíjate Esto es Abrimos de regreso Además Toma Lo siento No puedes No puedes cerrarme Es imposible Ya hemos quemado Ya hemos quemado Casi todo el excedente De combustible El nivel se va a equilibrar En breve Así que no tardes En bajar de mezcla No puedes cerrarme 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 Hay una vuelta más Una vuelta más, tío Lo teníamos en una vuelta más No me lo puedo creer No me lo... Espérate Espérate que esa curva Esa curva con el intermedio en seco Es complicada, ¿eh? Venga, hombre, por favor No se lo cree ni él No se lo cree ni él Lo rápido que ha tomado esa curva, ¿eh? ¡Dale, no! ¡Primero! ¡Primero! ¡Vamos! 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 No me lo creo No me lo creo, chaval No me lo creo ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡Toma! ¡Vamos, chaval! ¡Qué carrera! ¡Qué final! ¡Pero quién iba a apostar por esa estrategia! ¿A quién cojones iba a apostar por eso, tío? ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Qué le hemos tocado al alerón, chaval! Es que no me lo podía creer Digo, ¿cómo puede tomar esa curva? ¡Pof! ¡Blanchimón, tío! Que con el intermedio en seco es una locura Y he entrado en la última curva ¡Saco! O sea, he entrado derrapando Pero... ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Ha sido primero Pero por milésimas, ¿eh? Hay que verlo repetido Porque... Yo estaba mirando ya Cuando estaba en la recta, por supuesto Me he puesto a mirar únicamente al marcador De arriba a la izquierda La posición Y digo, coño, venga Ponte primero ya, hostia Y se ha puesto a nada Justo antes de cruzar meta Se pone primero ¡Joder, chaval! ¡Cinco milésimas, chaval! ¡Cinco milésimas! ¡Y la vuelta rápida, eh! ¡Y la vuelta rápida de Hamilton quinto! ¡Vaya golpe al campeonato! Bueno, es que esta carrera Es que tenía que haber acabado así O sea, en seco, normal Tenía que haber sido así, tío ¡Madre mía, chaval! ¡Qué éxtasis! Es que por estas cosas, tío Merece la pena solo Todo esto ya merece la pena, tío De verdad ¡Qué carrera! Me estoy acordando de Alonso 2008 Con el Renault Fue al revés, pero bueno Digamos, la gente llevaba el de seco Y él puso el de agua Pero fue muy parecido Remontó posiciones Pero esto ha sido, esto ha sido Yo creo que... Además, Alonso también adelantó al final En la recta final Salió de la curva Adelantó a dos pilotos Y yo adelantaba al primero, tío Está en meta prácticamente ¡Qué burrada! ¡Qué burrada de final, tío! De verdad ¡Madre mía, chaval! De verdad, por carreras así Merece la pena esto, eh Merece la pena ¿Y de qué manera? ¡Joder! Bueno, pues nada Vamos a ver cómo queda el campeonato Bueno, pues aquí tenemos La clasificación final Así queda Tras esta auténtica locura de final En el Gran Premio de Bélgica Nos llevamos la vuelta rápida La victoria Nadie se esperaba nada de esto Pero estas cosas pasan de vez en cuando Y le dan una auténtica Pues no sé La verdad es que me encanta hacer cosas así Cuando salen bien, sobre todo Evidentemente Pero bueno 223 puntos Hamilton 202 Le metemos ahora mismo 21 puntos de ventaja Es muy poco O sea, no es nada Para ganar el campeonato Pero bueno, siempre está bien, ¿no? Abrir distancia Cuanta más se tengan ahora, mejor Porque cuando llegarán carreras En las que nos costará más Pues hay que tener El mayor número de puntos Sobre Hamilton Posible Así que bueno Pues nada Esto fue todo Por este Gran Premio de Bélgica Verstappen que sigue Y a pesar de que queda segundo No termina de reengancharse, ¿no? Pero bueno, está ahí A 20 puntos de Hamilton prácticamente 22 Con lo cual Nadie se puede confiar Verstappen sigue siendo un rival Y que ya digo Que a poco que gane Fíjate que si gana hoy Se hubiera puesto mucho más cerca O sea que Realmente Está bastante Lo tiene bastante a mano, ¿no? Para intentar remontarlo En fin Hasta aquí llega el Gran Premio de Bélgica Espero que lo hayáis disfrutado tanto Como yo Creo que eso habrá sido difícil Porque aunque lo hayáis disfrutado vosotros Yo lo siento Pero me lo he pasado pipa Y con ese final sobre todo En fin Hasta aquí el Gran Premio de Bélgica Espero que os guste a todos el gameplay Y nos vemos pronto En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!